El día de hoy vamos a darle casita a los hijitos de esta sábila Como pueden ver allá ya hay uno Y por acá tenemos un montón de sabilitas que han ido saliendo de este mismo Ha tirado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 10, más o menos 10 hijitos ha tenido esta sábila Entonces lo que va, miren acá hay otro 11 con este chiquitín que está por acá Entonces vamos a darles casa a todos estos Vamos a separarlos y vamos a ponerlos en un tronco como este Para que puedan utilizar la humedad del tronco para seguir creciendo y ponerse bien bien bonitos Además de poner bonito lugar y que nos sirva como división Para que los perros no se metan al jardín a lastimar las plantas Así que el tronco que voy a utilizar es aquel tronco que ven por allá Ese es el que le vamos a dar forma ahorita a ver si logro terminarlo hoy Y así nos va a servir para poder darle una pequeña división a este jardín Y que no vengan a lastimar las plantas los animalitos Y lo único que voy a utilizar va a ser esta achuela que tengo aquí Espero que todavía tenga suficiente filo porque si no pues me voy a tardar la vida entera aquí Pero bueno vamos a empezarle Gracias que nunca hayan conocido a las termitas Aquí se las presento chicos Estas son las famosas termitas Las que se comen los arbolitos, la madera, todo esto Esto puede llegar a ser una plaga Sin embargo aquí en el jardín a nosotros no sirve Porque hacen que toda esta madera se haga así de polvo Y esto pues le sirve a las plantas para que se abone Vean cuántas termitas trae este tronco Y esta putrefacción pues le sirve a las plantas para que tengan más comida De hecho creo que las termitas se pueden comer, no estoy seguro Pero bueno esto obviamente ahorita no me lo voy a comer Pero para que vean cómo hacen su camino las termitas Con esas pinzas que tienen aquí en la cabeza Estas pinzas son las que usan para ir cortando la madera Aquí están algunas de sus larvas Que también son pequeñas termitas Y con eso van haciendo que todo esto se convierta en este polvo que tienen por aquí Todo este polvito es el que ellas van dejando Junto con sus heces obviamente Ahí hay popó de termita también Y bueno esto pues le sirve a nuestras plantas para poder nutrirse Solamente hay que tener controladas a las termitas Porque si no pueden llegar a matar a nuestros árboles también Así que bueno pues hay unas pequeñas trabajadoras a favor del medio ambiente He logrado abrir el canal en el tronco Y aquí es donde vamos a poner la tierra Y vamos a poner a nuestras sábilas ¿Cuál es la ventaja? Que esto guarda la humedad y no necesitamos poner tanta tierra Va a guardar la humedad, va a irse metiendo Y las raíces van a ir abriendo el tronco poco a poco Para ir buscando por dónde agarrarse y por dónde crecer Así que bueno ponerlos en tronco es bastante bueno Porque nos ayuda a que tengan los nutrientes A que tengan la humedad sin estarlos regando tanto Y además pues aprovechamos para que lo que se vaya pudriendo de la madera Pues le sirva de alimento a la tierra de este jardín Y por otro lado el que lo pongamos aquí va a evitar que pasen los perros Así acá o que vengan a maltratar el jardín Así que varias ventajas en una sola Vamos a sacar las sábilas y las traemos para acá Yo creo que aquí cabrán unas tres sábilitas nada más Así que bueno vamos a traerlas Como se los mostré hace rato aquí están las pequeñas Y vamos a llevar las medianas y las más chiquitas Nada más que aquí tengo que tener muchísimo cuidado al extraerlas Porque podría dañar la raíz y entonces la mataría Vean esta es la raíz principal es la que tenemos que tener cuidado Y las raíces secundarias que son las que van a alimentarlo Esto tenemos que evitar que le dé el sol Entonces vamos a ponerlos en la sombra Para que no les dé el sol directamente a las raíces Porque si no se nos empiezan a secar y se empiezan a morir Yo creo que voy a poner estas tres Esta... Es que no quiero poner tan chiquitas Porque si no la gente puede pasar y querérselas robar Pero lo único que lograrían sería matarlas Realmente al intentar robarlas las matarían Esta está muy bien agarrada aquí Hay que traer la pala Y vamos a sacar esta de aquí Que se le están pudriendo las hojitas Por lo húmedo que ha estado el piso Ahí está Y tenemos estas tres Yo creo que nos da para una cuarta Déjenme ver si puedo sacar esta Aquí viene otra chiquita Así que bueno pues estamos reproduciendo sávilas Como locos ahora con la lluvia Vean aquí hay otra Por acá viene otra chiquita Entonces están creciendo bastante, bastante bien Nuestras sávilas aquí Con mucho cuidado Sin desesperarnos las sacamos Y solitas En esta ya traía otra pequeñita Así que yo creo que con estas Ya tendríamos suficientes Para este tronco Pues me he olvidado Traer una cubeta Traerme la pala Para poner eso Así que con la hacha Con la chuela Estoy removiendo un poquito de tierra Vean la calidad de tierra Que tenemos en este jardín Ya después de que este jardín Estaba completamente muerto Ahora ya tenemos Una calidad de tierra Increíblemente sana Y bastante Nutridita Y limpia Que es lo más importante Así que toda esta tierrita Que estamos sacando ahorita Nos va a servir Yo creo que con eso ya es suficiente Nos va a servir para poder Hacer esta montada en el tronco Y ahora vamos a cortar Este empaje de Tetra Pak Que tenía en la mochila Para poder llevarme Pues La tierra para allá Lo que voy a hacer es Un poquito de la tierra Que pusimos Más bien de la tierra Que trajimos La vamos echando Aquí en el hueco Y la vamos a hacer Como una camita ¿Vale? Bien compacta Bien apretada aquí Y ahora sí Metemos nuestras sábilas En esta zona ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.